hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología ya tenemos el día de hoy el tema premium número 14 para que lo puedas aplicar ya pues en tu dispositivo xiaomi pues este tema también va a personalizar todo nuestro dispositivo tanto nuestra pantalla de bloqueo como nuestra pantalla de inicio pues este tema ya está disponible para que tú lo puedas descargar y aplicar en tu dispositivo xiaomi así que si quieres saber cuál es este tema pues no te muevas que comenzamos como te estaba diciendo ya tenemos el tema premium número 14 para poderlo aplicar ya en nuestro dispositivo xiaomi pues al aplicar este tema nosotros vamos a tener pues esta pantalla de inicio la cual aquí nos aparece pues un widget del reloj en donde nos aparece también pues la fecha y el día que nosotros nos encontramos y tenemos unas pequeñas animaciones de puntitos amarillos la cual pues lo hace ver un poquito más bonito si nosotros nos damos cuenta en la parte de abajo tenemos pues una barrita la cual pues cubre nuestras aplicaciones la cual se parece muchísimo a lo que tienen pues los iphone estoy acá me ha gustado bastante porque pues lo da un diseño bastante elegante a nuestro dispositivo xiaomi bueno si nosotros bloqueamos nuestra pantalla vamos a tener esta hermosa pantalla de bloqueo con el reloj pues en la parte de en medio muy similar a lo de los hyper os en la parte de arriba también nos va a dar pues el día y la fecha que nosotros nos encontramos si nosotros desbloqueamos nuestra pantalla y deslizamos hacia arriba para ver el diseño de nuestros iconos como puedes ver este va a ser el diseño de nuestros iconos bueno a mí me gusta bastante bueno ella es cuestión de gustos de cada uno si no te gusta pues este diseño que tiene los iconos de aquí de tu celular pues vas a poder aplicar cualquier icono mediante el apartado de temas si nosotros deslizamos nuestro centro control como puedes ver este va a ser el diseño de nuestro centro control pues tenemos aquí el color blanco y tenemos un efecto blur muy bonito pues aquí en nuestro centro control la cual es de hyper os si nosotros activamos cualquiera de nuestras aplicaciones como puedes ver aquí pues se va a marcar de color blanco para que dé la referencia de que está activados pues si nosotros deslizamos para ver nuestras notificaciones vamos a tener un efecto difuminado de color blanco y pues también tenemos aquí las letras de color negro la cual pues se van a ver muy claros pues nuestras notificaciones al momento de que nos llegue si nosotros ingresamos al apartado de ajustes pues aquí vamos a ver que este va a ser el diseño también pues de nuestras imágenes y de nuestras opciones del apartado de ajustes si nosotros presionamos para ver nuestro volumen pues este va a ser el diseño de la barra de volumen en la parte de arriba tenemos pues la marca de xiaomi si nosotros presionamos en esta marca vamos a tener aquí pues este diseño de barra de volúmenes en donde pues solamente aparece en un costadito sin afectar pues toda nuestra pantalla de inicio esto me ha gustado bastante pues como te digo ya eso es cuestión de gustos pero si nosotros ya queremos tener ya este tema aplicado en nuestro dispositivo lo que vamos a hacer es vamos a peñiscar nuestra pantalla vamos a presionar en esta opción para que nos dirija al apartado de temas vamos a presionar donde dice temas y aquí pues en el buscador vamos a poner este nombre p-circle-ui y presionamos en buscar y aquí ya tenemos el tema premio número 14 para nosotros poderlo descargar y aplicar ya en nuestro dispositivo una vez descargado vamos a tener dos opciones ya sea pues aplicarlo directamente para que personalice todo nuestro dispositivo o presionar donde dice personalizar y seleccionar qué parte de nuestro dispositivo queremos que personalice bueno a mí me gusta todo de este tema por eso es que seleccionado todo pues estos apartados para que personalice directamente todo nuestro dispositivo una vez pues seleccionado vamos a presionar donde dice aplicar y ya se va a aplicar pues este tema ya en nuestro dispositivo xiaomi pues una vez aplicado vamos a retroceder y vamos a presionar en esta opción para que nos dirija a nuestro perfil vamos a presionar donde dice personal ser tema y aquí vamos a presionar donde dice estilo de bloqueo y aquí en la parte abajo vamos a tener pues la opción de personalización vamos a presionar y aquí vamos a tener pues muchas más opciones para nosotros personalizar al máximo nuestra pantalla de bloqueo bueno tú ya vas a estar pues jugando aquí viendo qué parte pues personaliza cada opción pero pues lo que me interesa a mí es para poder nosotros cambiar cualquier wallpaper para nuestra pantalla de bloqueo para eso lo que vamos a hacer nosotros es vamos a activar esta opción que dice custom wallpaper y aquí vamos a presionar donde dice custom wallpaper selección presionamos aquí y aquí presionamos donde dice galería y aquí vamos a seleccionar pues el wallpaper que nosotros queremos que ya esté pues aplicado en nuestra pantalla de bloqueo voy a presionar en este caso esta wallpaper y aquí pues ya vamos a tener ya aplicado nuestra wallpaper en nuestra pantalla de bloqueo si ahora nosotros bloqueamos nuestra pantalla si es que a bloquear tu pantalla pues no te cambia el wallpaper en la pantalla de bloqueo pues no te preocupes este tema tiene un pequeñito problema no sé por qué quizás pues esté fallando en mi dispositivo nomás o pues quizás esté fallando en todos los dispositivos pues para que se aplique ya en mi pantalla de bloqueo una vez seleccionado el wallpaper que quiero yo aplicar pues lo que hago yo es retroceder y voy a presionar nuevamente en el tema que nosotros pues hemos descargado vamos a presionar y aquí vamos a presionar donde dice aplicar nuevamente esperamos a que se aplique pues este tema solamente en nuestra pantalla de bloqueo no vayas a aplicarlo todo el tema nuevamente solamente vas a presionar donde dice estilo de bloqueo y seleccionar nuevamente o aplicar nuevamente pues el tema que nosotros hemos descargado la cual es p-circle-ui una vez aplicado nuevamente si nosotros bloqueamos nuestra pantalla vamos a ver que ahora si ya se cambia pues nuestro wallpaper de nuestra pantalla de bloqueo pues como te digo no sé si es que está fallando solamente mi dispositivo o así pues tiene ya esa falla este tema si es que tú vas a aplicar pues este tema ya en tu dispositivo pues escríbeme en los comentarios y cuéntame si es que también tienes este problema al momento de aplicar cualquier wallpaper para tu pantalla de bloqueo entonces si es que ya te ha gustado pues este tema sigue todos los pasos y ya lo vas a poder pues tener en tu dispositivo si es que te ha gustado pues este vídeo apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo un fuerte abrazo y Dios te bendiga